No dicen, son civiles. Sí, correcto. Hay una norma incluso del derecho humanitario que señala que en caso de duda, digamos, se presume la calidad civil de estas situaciones. ¿Y si fueran combatientes heridos? Y si eran, digamos, los combatientes heridos, suponiendo que fueran combatientes heridos y no están participando directamente en las hostilidades, serían personas protegidas. Muchas gracias. Gracias, juez Pérez Pérez, jueza Abreu Blondet. Gracias, jueza Mayma Cole. Gracias, jueza Mayma Cole, juez Leonardo Franco, juez Ventura Robles. En realidad no hay más preguntas del tribunal, doctor Valencia Villa. Estamos por terminar esta parte de la sesión. Le ruego que no se levante porque vamos a concluir en unos instantes. Esta parte de la sesión está terminando ahora. Se va a suspender para que reanudemos mañana a las nueve con los alegatos y las observaciones orales finales. Se suspende la sesión. La corte se retira. Gracias. 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 Gracias.